Buenas tardes, Denny. No sé si está también por ahí Benro. Estamos aquí en Mingahuasú, donde están los muchachos a full preparando lo que va a ser un encuentro de autos clásicos, específicamente más del club Opala, que es la que organiza, pero también tenemos entendido que van a ver otros vehículos también en un local súper lindo aquí en Mingahuasú. Están ya llegando los primeros vehículos en este momento. Van a ser dos días. El sábado y el domingo van a estar aquí esperándole a toda la familia para esta actividad que siempre atrae a muchísimas personas, sobre todo una actividad muy sana. Pero para quien nos dé más detalles de esto, ya está con nosotros Ronald. Vamos a acercarnos a él. Ronald, ¿qué es lo que se viene para este fin de semana de la mano del club Opala Alto Paraná? Buenas tardes. Hola Teresa, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Se viene el quinto encuentro Opalas y clásicos. A veces la gente escucha solamente Opala y piensa que es solamente Opalas, sino son también clásicos, son multimarcas. Son vehículos con más de 30 años de fabricación. Sería básicamente hasta los años 92 que estarían entrando en este evento. Esta vez, por primera vez, estamos haciendo en la quinta edición dos días, que va a ser el sábado a la noche. Vamos a tener show de tres bandas musicales. Vamos a tener exposición de antigüedades, es por venta en realidad, de vinilos, de vitrógola, todo lo que sea clásico. Y como hoy es justamente un jueves de este, aprovechamos entonces para hacer la invitación general al público, ya sea con vehículos antiguos o sin vehículos si quieren venir. La gente que acceda el día sábado tiene acceso también el día domingo. Y tiene acceso también al disfrutar de la piscina, el parque, monta también un globo, dos globos locos para la criatura, para distraerse un poco. Y las zonas de esparcimiento y camping. Si viene un día sábado, ¿qué pasa acá en la noche? Sin problema puede quedarse. El costo de la entrada es solamente $20.000 por personal, las personas particulares, que tienen vehículos particulares. Si viene vehículos antiguos, es $50.000 y todas las personas que están dentro del auto entran por eso. Y se le da un kit de expositor, que es un kit que es clásico ya entre nosotros, porque viene de colección, principalmente del vaso, ¿verdad? Un vaso de colección. Ahí nos va a mostrar Patricia también, que está con nosotros. Mientras nosotros seguimos hablando con Ronald, ella nos va a estar mostrando los vehículos, que solamente algunos de los que van a estar vemos en este lugar. Son tres ahora los que están, pero bueno, ¿cuántos vehículos van a estar aproximadamente, Ronald, mañana? O sea, que el sábado o el domingo. Estimamos esta vez entre 200 y 150 vehículos clásicos. Normalmente siempre se van a llegar a 150, 180, nunca llegamos a 200. Pero como últimamente ya no funciona ese encuentro de vehículos en un solo día, ya funciona, pero no es muy efectivo, vamos a decirle. La gente no quiere venir de lejos, llegar al mismo día e irse al mismo día. Quiere descansar, comer sosaditos, tomar su cervecita, compartir con la gente. Porque en el mundo de los ferreros, todos se conocen, por más que estén en diferentes partes del país, la gente se conoce por este mundo, ¿verdad? Por las piezas y por un montón de cosas que nos unen. ¿Cómo surgió esta idea de hacer los encuentros? ¿Cómo se dieron las cosas, Ronald? Queríamos hacer una actividad solidaria. Nuestro club siempre era conocido por fomentar la solidaridad. Y entonces hacíamos encuentros pidiendo de entrada 2 kilos o 3 kilos de alimentos no perecederos. Con el tiempo fue cambiando. En la pandemia terminamos de hacer esto en el cuarto encuentro que hicimos en el 2019. Y terminó ahí porque vino la pandemia y un montón de cosas. Ahora estamos retomando. Pero con un nuevo margen ya también. Ya no le pedimos a la gente que traiga por traer los alimentos. Si no es entrada de 50 mil maniques la gente va a dar. El 30% va a ser destinado para la compra exacta de lo que necesita el hogar. Bueno, hay realmente cantidad de vehículos. Se ven preciosos. Ven, Rue, qué ganas de ir. Si hay algo que me encanta son los autos clásicos. Sí, sobre todo porque son de colección prácticamente. Y muy bien cuidados. Me imagino que sus propietarios son orgullosos de tener vehículos así. Y lo que decía precisamente el entrevistado. El hecho de que sea ya dos días la posibilidad del encuentro, de la reunión, de compartir. Habrá camaradería, habrá show en vivo, música, habrá camping, habrá comida. O sea, degustación de alimentos y la posibilidad de tener dos días y no solo uno. Tere, te escuchamos. Sí, vamos a seguir un poco acá. Justamente nos estaba comentando de que son autos que están en funcionamiento. Queremos saber cuál es el auto más antiguo, por ejemplo, que hay en el club. Actualmente el más antiguo de los integrantes que ahora no está presente es el año 74.